Bueno, buenas tardes a todos. En este video tutorial les voy a enseñar cómo se cambia el líquido de la transmisión. Y aquí están las herramientas principales que voy a utilizar ahorita para empezar a quitar la charola de la transmisión que está abajo. Y para eso voy a utilizar un juego de dados, porque no sé qué dado vaya a ser, un juego de llaves, un set de dados, una maceta y un desarmador para poder quitar si está muy pegado el gasket, papel y una charola para drenar todo el aceite de la transmisión que se vaya a quitar abajo. Este carro es un Fortaurus 2003, este le voy a empezar a cambiar el aceite de la transmisión. Ahorita les voy a enseñar dónde se va a quitar los tornillos y todo eso para que sepan y puedan hacer esas chambitas. Siempre abajo hay dos charolas, pero el de la transmisión siempre es la que trae muchos tornillitos abajo. Ahorita continuamos, voy a meterme abajo, ya les enseñé ahorita las herramientas. Ahorita voy a traer el filtro, el aceite, ahorita lo van a mirar. Ahorita traigo eso, ahorita vamos a empezar a quitar las charolas, porque tenemos que limpiar allá abajo y quitar el filtro. De hecho pues es cambiar y quitar el aceite y cambiar el filtro, son dos cosas al mismo tiempo. Así que ahorita vamos a proceder a quitar adentro los tornillos. Bueno continuamos y aquí estamos aquí abajo, es como les dije la charola de la transmisión que vamos a quitar, trae muchos tornillitos. Y el del motor es este, pero este nada más, nada más trae uno para drenar el aceite, este no, hay que quitar el que trae muchos tornillitos. Así que ahorita vamos a quitar los tornillitos, y hay que buscar la manera de cómo drenar una parte, una parte que hay que buscar para drenar. Así que no vamos a hacer un tiradero de aceite, así que yo pienso que para acá lo voy a drenar, para este lado, este, así vamos a quitar los tornillos. Voy a empezar para que miren, que no digan que, bueno, hay que buscar un dado que le quede. Este, este es un, no sé que es como un dado 8 yo pienso, ya lo hallan, exactamente, si es un dado 8, así que hay que empezar a quitar los dados, los tornillos son 19, ya los conté. Y estos no tienen que ir muy apretados tampoco, porque si no se, se sale el gasket para un lado. Así que, así es, ahorita voy a pasar la charola para, si hay un derrame o algo, caiga en la charola. Y así es como vamos a trabajar señores, vamos a empezar por donde vamos a, a drenar el, el aceite. Vamos a empezar a hacer esta chambita, porque el carro se, se está calentando. Hay que echar los tornillos en la charola, arriba, ahí tiene una partecita donde se puede poner, para que no se pierda. Hay que hacer esta chambita, con 19 tornillos. Y no van bien apretados después, porque, no se sale para un lado el gasket y empieza a tirarse el, el aceite, empiezan los liqueos. Así que espero que les, sirva este video. Después vamos a usar este, también este, un poco de silicón de alta temperatura, para poder este. Para poder este. Para que se lleve bien el gasket, para pegarlo, para sujetarlo bien, para ponerlo bien. Así se van quitando los tornillos sucesivamente. Este, hasta acabar, porque son varios. Este es el, el chiste es, el chiste es quitar todos los tornillos, son muchos, muchos tornillos. Ahorita llevo, llevo como cuatro creo apenas. Imagínense, para quitar 19. Está duro. Pero paciencia, para, este es trabajo ya, porque, si requiere de, de mucha paciencia. Este. Este. Y siempre empiezan los a quitar de un lado, y vean. De un lado donde se pueda, bornear el. El aceite de un lado, porque. Si no vamos a hacer un tirador acá en el piso. Y no, es lo que no queremos señores. Así que, que enseñamos a trabajar limpio. ya compre el aceite ya compre el aceite además ahí están a empezar a cambiarlo ya va a estar empezando a liquear un poquito porque ya le estoy quitando otros tornillos pero ya tengo la charola para que no se no se no se tire no se haga un embarradero en el piso miren como voy quitando estoy empezando a quitarlo de este lado miren ya quité estos no estoy empezando a quitar de uno del otro lado no tienen que empezar de un lado y buscar la manera de que puedan bornear la charola y no se les vengan así se trata este estos trabajos después para limpiar este problema señores que hayan Y siempre levanten el carro con las rampas para que tengan acceso abajo Y siempre pongan algo atrás, un bloque, una piedra, un palo en las llantas Para que no se les vaya a caer el carro Porque es muy peligroso estos trabajos Hay que trabajar con seguridad primero Porque es lo importante en la vida La seguridad ante todo Porque el trabajo se queda y yo no ya no Siempre hay que trabajar con mucha seguridad para que todo salga bien y no tengamos accidentes Para hacer lo que no queremos en esta vida Y gracias a todos por mirar mi canal, por suscribirse a toda la gente Estoy muy agradecido con toda la gente Miren como pueden ver ya está empezando a A liquear el aceite porque lo voy quitando de un lado Y lo que quiero es que caigan la charola y no En el piso Y ahorita voy quitando como unos 6-7 tornillos Y es algo de tiempo Bueno pues hay unos que ya tienen taladro Y tienen ríos Y yo no tengo pero no los uso Pretenerme un rato Pero cada quien, cada quien trabaja a su manera Yo no critico a nadie Porque cada quien trabaja a su gusto y a su manera Yo puedo ayudar en lo que yo pueda Y como yo sé Si alguien tiene mejores ideas Pues también se puede Uno no es perfecto Uno también aprende día a día También uno puede ser criticado Porque pues uno a veces también no hace las cosas correctas Uno también a veces comete errores Todos somos de errores señores Nadie no es perfecto Pero también hay que tratar de serlo Lo mejor Porque De eso se trata en esta vida De ser lo mejor que se pueda Este Mirenla ya Ya voy varios tornillos ya Ya voy como 10 Y ahí vaya No puedo grabarles muy bien Porque pues estoy abajo Y no hay mucho espacio señores Pero Ahí vamos Ahí vamos con este trabajo Si se cobra Esto es trabajo Pero No es mío Yo lo hago Para ahorrarme un dinero Hay muchos mecánicos Que pues Bien cobran Todo puesta en esta vida Yo no digo que no Pero hay unos que cobran Mucho Como todos Tenemos que vivir de algo Y tenemos que comer de De algo Tenemos que agarrar para la papa Para comer Porque No está Estadero Como pueden ver Ya voy con unos Unos 12 tornillos Ya Tarda pero Así va Así va Así va Esta Fechón Mira como pueden ver Ya quité todos Este Ya está Lequeando el aceite Como pueden ver Mira Ya le quité Los tornillos Ya ando de este lado Quitándolos Los últimos Si se quita De un lado O siempre de un lado Para que se pueda bornear Que tengan chance De Que no se bañen de aceite Pero Está duro Si no Se van a quitar Esos tornillos Y pongo esto Para que Miren Para que no se pongan A quitar tornillos De un lado Y del otro Siempre busquen La manera De que puedan bornear La charola Y se caiga el aceite De una vez En En La charola Lo que es lo importante Ya nada más Me faltan Como seis Y ya pueden ver Ahí A como quité Los tornillos De un lado Primero Así que He pasado Estos videos Para Enseñarles Lo poco Que uno sabe Espero que les Sirva este video A esta Los hago ya voy acabando y ahora si la voy a usar el desarmador para empezar a aflojar miren todavía en señales que es lo que quería que hicieran miren ya con el desarmador lo empecé a aflojar de un lado se vaya saliendo el aceite miren así que así es señores como quería que hiciera yo este video para que mirara así que espero que les sirva, ahorita voy a quitarlo ya ahorita miran adentro como está por dentro así que ahorita continuamos en el video miren como lo empecé a abrir de un lado miren para que se borneara el aceite y cayera a la bandeja que estoy miren como pueden ver ahora nada más dejé dos tornillos para que se borneara sólo de un lado miren así que así es como se bornea miren miren así que les paso la cámara para que miren y ahorita van a mirar cuando empiece a quitar el filtro así que espero que les sirva este video para que miren para que no digan que no les miren como fue así que suscríbanse comenten ahorita continuamos así es como les decía miren para que se vaya drenando todo el aceite en la charola miren sin necesidad de detenerla miren miren sólo dos tornillos están deteniendo la charola y sólo se está borneando la charola así que pago estos videos para decirles cómo que sean el trabajo más fácil continuamos señores bueno continuamos en el video señores miren como ven ya quité los tornillos ya quité la charola estoy esperando que escurra todo miren este ahorita ya voy a empezar a quitar el filtro miren aquí está este es el filtro de la de la transmisión miren este ahorita ya voy a quitarlo todo este también ahorita voy a limpiar todo esto todo esto de silicón tiene que quedar limpio todo esto voy a rasparle aquí con una lija o con una navaja miren con una hoja de la navaja para limpiarle todo esto así que así que espero que les sirva este video ahorita continuamos continuamos en el video señores aquí está el filtro como pueden ver y con una navajita miren de estas hay que irle quitando todo 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 el silicón que tenga en la parte de arriba porque vamos a volver a poner el el filtro para atrás y poner el gas que es un gas que es nuevo y no tiene que ver nada de suciedad hay que limpiar todos los bordes se quedan muy limpios miren miren como se va cayendo todo el silicón hay que limpiar todo esto bien para que quede bien miren todo esto tiene que quitar miren todo esto es silicón tiene que caer miren todo esto es silicón miren todos estos videos para enseñarles lo poco que uno sabe que uno no sabe mucho tampoco Y así le voy a ir haciendo todo alrededor de la charola, para que cuando se ponga la nueva, quede bien y se siente bien y no hay problemas. Así que para eso hago estos videos para enseñarles. Y normalmente por estos trabajos, si se cobra algo de dinero, miren, como pueden ver, miren, todo el silicón que saqué. Bueno, ya para que no se haga muy largo el video, vamos a quitar el filtro. Este filtro, hay que quitarlo de aquí, miren, hay que jalarlo hacia abajo y se sale solo. Miren, como ven ya se salió. Nada más jalarlo hacia abajo y se sale. Así que, está fácil el trabajito ahorita. Ya nada más hay que poner, limpiar bien y poner todo para atrás. Que espero que les sirva este video. Ahorita les enseño para atrás como ponerlo. Hay que limpiar bien todo y poner el nuevo gasket y poner el filtro. Ahorita regresamos. Continuamos en el video, señores. Y aquí, como pueden ver, aquí está la charola de donde va el aceite de la transmisión. Y ahorita hay que despegarle todo este gasket. Miren, hay que despegárselo, hay que quitárselo ya. Hay que ponerle. Y ahorita vamos a instalar uno nuevo. Así que, para hacer estos videos. Y después vamos a lavar también la charola con gasolina para que... Y aquí, como pueden ver, ya quité el gasket. Ok. Y después... Con una navajita, ya les había enseñado. Con una navajita de estas. Hay que ir quitándole todo el silicón que tenga. Que no quede nada de silicón. Y así vamos a hacerlo hasta que... Quede limpio y aquí hay que lavarlo todo porque... Tiene muchos residuos ya. Del engranaje que trae dentro de la... Transmisión. Así que, para que no se alargue el video, pues... Vamos a... Pausarle un ratito y... Ahorita ya cuando vaya acabando otra vez regresamos. Para que miren cómo queda. Bueno, y para lavar la... La charola... Vamos a usar gasolina. Usar gasolina para... Lavar todo adentro, para que quede limpio. Así. Pero esto también ayuda para que se afloje más rápido el silicón y ya. Y así va a ser como va a quedar más limpio la... La charolita. Pueden ver... El lado con gasolina. Tenemos que dejarla bien limpio otra vez. Como estaba. Tenemos que a este lado para que se quite un poco la grasa y no está muy... Muy grasoso para hacer el trabajo. ¿Entiendes? Miren cómo ya va quedando. Así como es como tiene que ir quedando. Aquí está de todo el silicón. Todo el show. Aquí está de paciencia señores. Paciencia. Hay que quitar todo ese silicón. Aquí el que lo puso. Ya lo habían cambiado. Pero... Pusieron muchísimo silicón. Pero... Esto tenemos que quitárselo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así hay que hacerle hasta que quede bien limpio Ahorita le voy a pausar un poco Para que No se haga muy largo De video Y ya les muestro Cuando va a quedar limpiecito ya Para después ponerle el gasket Y Por el oro ponerlo para atrás Allá en el carro Bueno señores aquí ya les quería mostrar Mira como tiene que quedar de limpio Mira Ya quedó limpia Lavada Muy limpio ya todo Ya nomás para ponerle otra vez Pero ya está Mira Le quitó todo el silicón, se le limpió todo adentro Como ven se usó la gasolina Este De ahí está El El montón de silicón que saqué Mira Así que paciencia por Si cuesta Quitar todo el silicón Y allá también abajo del carro Espero que Sirva este video ya Básicamente así como lo quitamos Tiene que poner todo para atrás Tiene que poner el nuevo gasket Hay que usar silicón De alta temperatura Ahorita Ahorita Voy a ir a conseguirlo Si Si quieren Mirar Pues También Este Ahorita vamos a hacer eso también De regreso Este Para poner el Gas Que Ponerle El filtro para atrás Y Poner Los torneos Y Cerrar todo Para Llenarlo a través de Aceite Bueno Continuamos en el video señores Ahorita ya vamos a ponerle el silicón Un poquito en el En el gasket Mira ya tengo el gasket Tiene que Ponerse bien Para que no se mueva Cuando lo pongamos Ahí se vamos a poner un poco De De silicón Este hay que echarle Un poquito de silicón Para que Vaya quedando Y ya ponerle Echándole silicón Todo Alrededor Para que se pegue bien En el gasket Hay que limpiarlo bien Que no tenga Grasa Que el silicón Pede correctamente Y Va echando silicón Todo Alrededor Del silicón Tiene que ser de alta temperatura Señores Porque Saben que la transmisión El aceite es caliente Que hay que dejarlo secar Un Un día Unas seis horas Para después echarle El líquido De la transmisión No se lo deben echar luego No se lo deben echarle bien El silicón Este Hay que empezar a ubicar El gasket Parece que este va a ser Miren Que empezarlo a poner Que ubicarlo en los hoyos Para eso le pongo el silicón Para poderlo Ubicarlo bien Y poderlo poner bien Para que no vaya Quedar mal Porque Tiene que sentar bien allá En la transmisión Así que Principalmente Tal vez esto Miren Tiene que quedar Bien centrado Que no estorbe nada Cuando van a meter Vamos a meter Los tornillos Y es como tiene que quedar Señores Así es como se pone El gasket De la transmisión Ya ahorita Nomás Hay que ver Que no se meta Nada para adentro Este limpio todo Y bien centrado Este Ahorita vamos a proceder A instalarlo allá Como pueden ver Miren Están bien los hoyos Ya están centraditos A lo que quería Para que no se Hay que centrar Que el gas Que no quede saltado Porque No queremos Con apretadas Así es como va esto Así es Este Ahorita vamos a poner El filtro allá Ya después Hay que ponerlo Un poquito aquí Pero ya cuando Hayamos puesto El filtro Para sujetarlo Allá en el En la transmisión Para que pegue Con el fierro Allá Y sea mayor seguridad No es tanto Porque lo necesite Sino Para que no voy a tener Liqueos O eso Y así es más seguro De que no liquee Y quede mejor El trabajo No tengan que volverlo A quitar O volverlo A poner El Pener silicón Te vamos a poner El filtro Bueno Continuamos En la En la instalación De Del filtro De la transmisión Este se va a poner Aquí en este Huequito Que miren De aquí Aquí va el filtro Miren Miren Mirenlo Aquí está La entradita Hay que ponerlo Aquí miren Y así es como Quedan Ahí está Así de fácil Se instala El filtro Ya está puesto Nada más Que se Sujete bien Vean Es el que Filtra todo El aceite De De la transmisión Y así es como Se Y acá Estamos terminando La instalación Del filtro De la transmisión Señores Ya nada más Hay que poner La tapa Para atrás Y Y es todo Ya estamos Finalizando Este video Pasamos estos videos Para Para que Sepan Y les sirva De algo Este Ahorita Continuamos Ya nada más Para poner la tapa Vamos a poner Ya Para ya finalizar El video Bueno Ya por último Como les dije Hay que ponerle Un poquito De silicón Para arriba Del gasket Para ponerlo Ya en la En la transmisión Ya para ponerle Los tornillos Y apretarlo Ya Queda este trabajo Aquí Como ven Ya le puse Ahorita Vamos a A ponerlo Ya Ya sería Lo último Y llenar Ya De líquido Otra vez Bueno Vamos a dejarlo Unas 6 horas Que seque El silicón Como no está caliente Se va a secar Unas 6 horas Ya no tarde Eso ya Solo de menos Así que Ya con esto Vamos a estar Finalizando el video Vamos a ponerle Los tornillos Y Sería todo Ahorita Continuamos Como pueden ver Ya empecé A ponerlos Los tornillos Y ya está Aquí en Transmisión Este ya No Empecé a poner Solo Mira Mira Ahora ya puso Uno del otro lado Hay que poner Unos 4 Más o menos Para que Para que se centren Los hoyos De los tornillos Y puedas Este Ponerlo bien Y no te vayan A quedar Con No vayas a Quedar de Un lado Los Los tornillos Y no vayas a poder Atornillarlo Correctamente Este Para hacer Estos videos Para Enseñarles Ya Hay que centrarlo Bien Para que Quede bien No vayas a tener Fallas Así va a ir quedando Este Vamos a poner uno Del otro lado Para que se vaya Centrando bien Y miren Como Va quedando Esto No les dice Se avientan Y No les vaya A acabar El trabajo Y a ver No les voy a decir Que clase De videos Hago Ok Y vamos poniéndolo Todo Espero Espero Que vaya Quedando Bien Espero Que vaya Espero Que vaya Quedando bien Gracias. Varios tornillos, son 19, así que no está tan fácil que, digamos, instalarlos. A veces no es tan rápido hacerlo. Vamos a ver cómo va a ir quedando todo esto. Este ya, y no hay que apretarlos muy duro, hay que saber apretar estos tornillos. Y ya estamos por finalizar el video. Igual el apretado lo vamos a hacer por uno aquí, unos salteados. En diferentes, no todos mismos, de un solo lado. Para que se vaya poniendo el gasket correctamente, se selle, para que se pegue correctamente. Lo que quiero que miren, para que se quede bien su trabajo. No vayan a quedar a un lado saltado el gasket, pero veis lo que pasa. A veces va a salir el gasket a un lado porque no lo apretan bien. Y así este, va a quedar bien su trabajo y ya no va a tener que moverlo. Lo chiste es que entre bien todos los tornillos los aprieten correctamente. Y no me voy a apretar. Tienen que tener más que topen y un poquito, como media vueltita que aprieten. No necesitan apretarlo tanto porque también es malo apretar los tornillos. Así que también hay que tener precaución en eso. Aquí. Prácticamente ya estamos por finalizar el video. Deja traigo la racha para empezar a apretarlos. No necesito poner todos, ya el último. Voy a ir poniéndolos. Nada más para que vean como se aprietan. Nada más que topen con una media vueltita. Que vean que. Ok señores, aquí estamos. Para lo que les decía, miren. Que topen. Mira. Que sientan que ya empieza a apretarse. Esta media vueltita. No necesitan ir muy apretados. Ya apreté uno de este lado. Ahora voy a apretar este. Otro de acá, de este lado, miren. Acá. Para que. Te vaya. Acomodando el gasket señores. No necesitan apretarlo luego, luego. Hay que ir. Poco a poquito. Porque este es el chiste de esto. Para que. Para que. Esperé para enseñarles. Para que. Como se aprieta. Miren. 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 Poco a poquito. No los van a apretar todos de un. Pregadazo. Por lo que no. Mira. Ahora vamos a apretar otros. De este lado, unos dos también. Para que. Vaya quedando. Va a apretar este. Ahí está. Miren. Que no se vaya a salir. El. Vasque. Te voy a apretar. Este. Te ayunas. Miren. No tiene que ir muy Nada más media vuelta No, no, no necesitan apretarlo tanto Y así es señores Como finalizamos este video Ya nada más es ir apretando los tornillos Así como les dije No mucho Nada más media vuelta Ya cuando topen Y que vean que ya empieza a sonarse duro Media vuelta Y es suficiente como vayan viendo Como si ya le pusimos silicón Y eso ya va a quedar Así que es todo por el video Suscríbanse, comenten Gracias por mirarlo Que Dios me los bendiga a todos Ahora si ya Acabamos el video Este Gracias por mirarlo Voy a atornillarlos todos Y sería todo señores Saludos, bendiciones a todos Y si algo hago mal También pueden decir A mi no me molesta Gracias por mirar el video Suscríbanse, comenten Bye Bye